La Candela Viva Juego, Juego, Juego La Candela Viva Y allá viene la candela La Candela Viva Y allá viene por el higuerón La Candela Viva Y allá viene la candela La Candela Viva Que yo vi que me llevaba La Candela Viva Que yo vi que me enterraba La Candela Viva Que yo vi que me lloraba La Candela Viva Juego, Juego, Juego Juego, Juego, Juego La Candela Viva Vamos a echar aquí una gozaíta y una bailadita La Candela Viva Baila Toto, Baila Juego, Juego, Juego Juego, Juego, Juego Juego, Juego, Juego Juego, ya que me quemo, que me quemo tu candela Que se quema y hasta la igua, que se quema el chimichagua Juego, ya que me quemo, que te quite el cuchillito Que te quite el portón, que allá viene la candela Que allá viene por el higuerón ¡Aba! ¡Que lo baile con sabrosura! ¡Ado! ¡Acisao! ¡Encetao! ¡Eso es cheverísimo! ¡Uy, uy, uy! ¡Yo no soy yuráxica! ¡Mira la muchacha! ¡Mira la muchacha! ¡Viva! ¡Vamos, mujeres! ¡Desde Colombia! ¡Para el mundo entero! ¡Que viva la música de la identidad! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, mujeres! Juego, ya que me quemo, que allá viene la candela ¡Ahí viene por la calle en medio! ¡Que se quema el chimichagua! ¡Ahí viene la candela civil! Con el son del acordeón, que lo cantaste elevado, mueve, con tu sabrosura con vos. Que viva la música de acordeón de tradición y me salió en verso, como una canción. Eso era todo, Dios. ¿Salió bien?